Un castillo de sueños de Bárbara Cartland capítulo 7. A las 8 de la noche las nubes habían llegado desde las montañas cubriendo la luna y las estrellas. Viola podía oler la lluvia en el aire mientras bajaba lentamente los escalones de piedra desde el gran salón del castillo hasta donde el duque la estaba esperando. Se veía increíblemente distinguido con su pesada falda escocesa y chaqueta verde oscuro, las hebillas de sus zapatos relucientes, los volantes de su camisa blanca planchada a la perfección. Le tendió la mano a Viola y sonrió, sus ojos oscuros se suavizaron cuando ella se acercó. Te ves maravillosa, me preguntaba qué te pondrías, había olvidado ese vestido de Meg. Viola se rió un poco nerviosa, el hermoso vestido blanco con un cuadro sobre un hombro estaba un poco apretado y se dio cuenta de que cada centímetro de su figura ahora estaba delineado por el suave material blanco. Es tan hermoso, el vestido más hermoso que he usado. El duque negó con la cabeza. No, ese sería sin duda el vestido azul que llevabas esa noche hace tanto tiempo en el baile de Charlotte Brent. Te veías como una princesa de hielo. Eso suena muy frío. Simplemente intocable fue la rápida respuesta. Viola era consciente del color que inundaba sus mejillas y dirigió su atención al pequeño carro de caballos. Stuart McAndrew estaba al pie sosteniendo la brida de un pony gris gordo que miraba a su alrededor con curiosidad como para ver de qué se trataba el retraso. ¿Ese es nuestro transporte para el Saillit? Viola preguntó con una sonrisa. Sí, está un poco lejos para caminar. Bajar al pueblo está bien, pero volver aquí desde la tarde en la noche podría ser agotador. Estarás cansada de bailar, eso espero. El duque le dio unas palmaditas al pony gris. Bolster nos llevará lentamente a Glentoran con perfecta facilidad, siempre y cuando se le permita caminar a su propio ritmo. El duque ayudó a Viola a subir al carro. Saltó para sentarse a su lado, tomó las riendas del mozo y las golpeó contra la ancha espalda gris frente a él. Bolster dudó por un segundo y luego avanzó a regañadientes. Viola se sacudió bruscamente hacia los lados mientras las ruedas se balanceaban sobre el camino empedrado y el brazo del duque se disparó para rodear sus hombros, sosteniéndola firmemente contra su costado mientras el pequeño carro bajaba por la empinada pendiente hacia el pueblo de pescadores. Ella dio un pequeño suspiro de pura satisfacción y por un breve momento permitió que su cabeza tocara el hombro del duque. No podía recordar cuándo había sido tan feliz y al mismo tiempo tan temerosa de perder todo lo que apreciaba. Bolster caminaba muy lentamente, pero todavía era demasiado rápido para Viola. Finalmente, el pequeño carro llegó al pueblo justo cuando empezó a llover y el duque los vio a la puerta de un granero cerca de las últimas cabañas. Un niño pequeño apareció y salió corriendo para tomar las riendas. Las manos del duque estaban calientes en la cintura de Viola mientras la ayudaba a bajar del carro. Por un breve momento la sostuvo en sus brazos, luego de mala gana la dejó ir. Viola sintió que el suelo debajo de sus delgados zapatos de baile de satén que le había prestado Meg se escurría, pero se preguntó si sus piernas también la sostendrían. ¿Cómo podía soportar irse de aquí? La vida era tan injusta. Si tan solo todavía fuera una niña pobre con un padre ausente y sin perspectivas, entonces tal vez podría haber esperado que el duque algún día podría devolverle sus sentimientos. Le ofreció a Viola su brazo y juntos entraron en el granero. El calor y el ruido que de repente los rodeó fue un cambio agradable de la húmeda tarde lluviosa allá afuera. Linternas brillantes se balanceaban desde las vigas con el movimiento enviando las sombras de los bailarines en espiral alrededor de las paredes. Al lado del granero, en una plataforma hecha de balas de paja, un anciano estaba de pie tocando un violín. Su pie latía al ritmo de la música y en un rincón lejano un hombre más joven estaba afinando un juego de gaitas. La música era brillante y alegre y en el centro del granero varias parejas bailaban vigorosamente con las faldas excesas de los hombres balanceándose. Las mujeres con sus mejores vestidos saltando y riendo mientras la música les decía que cambiaran de dirección, que balancearan sus vidas y que desfilaran alrededor de la sala. Todo era ruido y emoción. Viola se encontró agarrando el brazo del duque. ¡Oh, qué hermoso! exclamó. El duque asintió con la cabeza. Sus ojos oscuros brillaban de placer ante su deleite espontáneo. Esperaba que disfrutaras de la vista. Ahora te sugiero que dejes tu abrigo allí en la silla y bailes conmigo. Pero yo no conozco los pasos. El duque se rió, su rostro generalmente severo se relajó. Por un segundo o dos, Viola pudo ver cómo debía haber sido cuando era solo un niño, visitando a su abuelo, corriendo salvaje y libre a través del brezo con sus amigos del pueblo de pescadores. No habría tenido preocupaciones. Estaba muy lejos de entonces para el duque de Glentorran, que estaba en peligro de perder su amado castillo y su finca. Pronto los aprenderás. Aquí, toma mi mano. ¿Confías en mi Viola? ¡Oh, siempre! Jadeo y en cuestión de segundos se encontró bailando en medio del granero. Sin aliento saltó y corrió, riendo, mientras las otras mujeres se aseguraban de que estuvieran en el lugar correcto en el momento adecuado. Luego, cuando hubo dominado los sencillos pasos, se entregó a la pura alegría de bailar con el duque, de sentir su mano fuerte y cálida sobre la de ella, admirando la anchura de sus hombros bajo la vieja chaqueta verde que llevaba puesta. El duque gritaba de mucha emoción, mientras los hombres hacían girar a sus damas en el centro del ring. Luego, impulsados por el ritmo insistente del violín, saltaron tras ellos para envolver sus brazos alrededor de cinturas delgadas y llevarlas una vez más al final del baile. Miró hacia abajo a la cara sonrojada de Viola. Se veía increíblemente hermosa. Sus ojos azules brillaban, con su cabello dorado fluyendo libre de sus cintas y cayendo en cascadas sobre sus hombros. El duque reconoció que ya no le importaba que todo lo que pudiera ofrecerle fuera una finca afectada por la pobreza y un castillo que estaba cerca de la ruina. Quería casarse con Lady Viola Norcom y estaba casi seguro de que ella le devolvía, al menos, algunos de sus sentimientos. De vuelta en el castillo de Glentoran, David vagaba por los pisos superiores del vasto edificio, explorando las polvorientas habitaciones desiertas que una vez habían albergado a muchos sirvientes. Ahora cerrados y descuidados, los pisos superiores del castillo eran un laberinto de conejos, de áticos oscuros, escaleras ocultas y ventanas olvidadas. David, ¿qué haces aquí? La señora Libersy me dijo dónde estabas y yo estaba preocupada. Todavía no te has recuperado completamente de tu fiebre, ya lo sabes. Podrías haberte sentido débil subiendo tantas escaleras. Meg estaba de pie en la puerta de uno de los grandes áticos, mirándolo con afecto en sus ojos oscuros. David ahora empujó su cabello hacia atrás de su frente, dejando una raya negra de polvo en su rostro. Meg, lo siento. No tenía la intención de preocupar a nadie. Comencé a explorar y apenas estoy empezando a darme cuenta de que el castillo de Glentoran es un lugar tan vasto y maravilloso. Meg se echó a reír. Sí, eso es muy cierto. Y estos viejos áticos contienen gran parte de nuestra ilustre historia. Generaciones de Glentoran han almacenado sus posesiones no deseadas aquí. David tomó un jarrón de aspecto horrible de una vieja mesa desvencijada. Para ser franco, Meg, no puedo imaginar a nadie queriendo poseer algo tan feo como esto. La chica escocesa volvió a reír. Este ático era donde mi abuelo guardaba todos los artículos que los miembros de la familia traían de sus viajes al extranjero. Creo que este jarrón vino de Egipto. David lo miró cuidadosamente. Porque podría ser un objeto antiguo y volver o valer una fortuna que ayudaría a tu hermano a salvar la finca. Suspiró y extendió la mano para pasar un dedo delgado a través de la suciedad que cubría la porcelana. No, me temo que cosas como esas solo suceden en los libros de cuentos, David. Mira, aquí está este armario y hay varias pinturas al óleo que fueron de Italia. En una novela las mirarías y luego me dirías que valen miles y miles de guineas. Pero esto no es una novela. Esto es la vida real y vamos a perder Glenn Turran. David entonces dejó el jarrón y sin pensarlo alcanzó a tomarla en sus brazos. No podía soportar ver a esa maravillosa chica con tantas lágrimas en esos ojos, corriendo por sus mejillas y tanta tristeza y desesperación en sus ojos. Meg, mi querida Meg, por favor no llores. Oh Meg, sé que no me conoces desde hace mucho tiempo, pero debo decirte que te amo. No espero que me ames de vuelta, pero al menos déjame cuidar de ti. Él inclinó la cabeza hacia ella y besó suavemente sus labios. Para su total asombro ella no se apartó, sino que envolvió sus brazos alrededor de su cuello y le devolvió sus besos. Oh David, yo también te quiero. Creo que te he amado desde el mismo momento en que me rescataste de mi escondite, detrás de esa planta en el baile de Brent. ¿Quieres casarte conmigo, mi dulce Meg? Oh sí, David, sí. Dierlamente inclinó la cabeza para besarla de nuevo. Luego se dio cuenta de que ella se estaba alejando de él. Esto es una tontería, ¿cómo podemos casarnos? No estás en posición de tomar una esposa y no tengo dote para darte. David la llevó de nuevo a sus brazos y apretó su delgada forma. Escúchame, Meg, respondió. No te desesperes. Todo estará bien, te lo prometo. Créeme, mañana por la noche podré decirte algo que iluminará tu corazón por completo y significará que siempre podremos estar juntos. En el Seilid, la melodía del violín cesó con un fuerte florecimiento de notas. Los bailarines rieron y aplaudieron y se dirigieron al lado del granero donde se habían colocado refrescos en largas mesas de caballete. El duque le entregó a Viola un gran vaso de limonada casera, sonriendo, con sus mejillas sonrojadas y su cabello despeinado. Verás, los bailes no son tan difíciles, aunque creo que tal vez son un poco ruidosos para los selectos salones de baile de Londres. Viola lo miró y había travesura en sus ojos. Recuerdo que bailamos en un baile así. Ciertamente fuiste mucho menos enérgico de lo que eres esta noche. Pero eso fue porque estaba hipnotizado por un par de brillantes ojos azules y apenas podía recordar cómo bailar un vals. De hecho, apenas puedo soportar apartar mis ojos de ti nunca más. Viola recuperó el aliento cuando se encontró mirando hacia los ojos oscuros que ardían con una pasión que siempre había anhelado ver. Desde que tuvo la edad suficiente para considerar enamorarse, había querido que un hombre la mirara de la manera en que Robert, el duque de Glentorran, lo estaba haciendo ahora. No había necesidad de palabras. Todo lo que sentía por ella estaba allí en sus ojos y ella sabía que podía leer sus sentimientos en su rostro con la misma facilidad. El duque arrancó la mirada de la hermosa vista frente a él y miró alrededor del granero lleno de gente. Se dio cuenta de que estaban en el centro de atención y en ese momento anhelaba a un lugar tranquilo y solitario donde pudiera decirle a Viola exactamente lo que sentía por ella. Le quitó el vaso de limonada y lo colocó en una mesa cercana. Por favor, camina conmigo hasta el otro lado del puerto, murmuró. Quiero hablar contigo y lo que tengo que decir es para que tú y solo tú lo escuches. Sacando su brazo a través del suyo, se volvió hacia la puerta. Justo en ese momento uno de los pescadores se acercó y le tocó la frente en soñal de saludo. Murmuró una petición al duque, quien frunció el ceño con exasperación. Luego se volvió hacia Viola y murmuró. Querida niña, ¿me disculpas por un minuto o dos? Al parecer una estúpida disputa ha estallado entre dos familias sobre el nombramiento de un nuevo bote. Son bastante capaces de llegar a una decisión a puñetazos. Mi sabio consejo podría crear un ambiente más tranquilo aquí por la mañana y una reducción en los labios cortados y los ojos negros. Viola trató de no sentirse amargamente decepcionada. Se dio cuenta de que él era el tipo de hombre para quien el deber siempre vendría antes que sus propios deseos y era una de las razones por las que lo amaba tanto. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Tal vez sea mejor si eliges el nombre en su lugar. El duque le apretó la mano. Entonces insistiré en que llamen al barco Lady Viola. Le respondió con una amplia sonrisa que volvió a traer el color a sus mejillas. Espérame aquí querida Viola, no tardaré mucho, lo prometo. Ella lo vio salir del granero. Se veía tan maravilloso, alto y atlético. El kilt se balanceaba mientras caminaba. Se volvió hacia la mesa y descubrió a Hederla y al parada allí sirviendo enormes rebanadas de mantequilla y pasteles calientes a los hambrientos bailarines. La mirada de Viola se dirigió al cuadro que Heder llevaba sobre su vestido de baile gris pálido. Y sí, allí, brillando entre los verdes y azules, estaba el gran broche de diamantes que pertenecía a la señora Van Ashton. ¿Cuánto tiempo hacía que parecía que ahora había visto ese mismo broche usado por su azafata estadounidense, de voz alta y buen corazón a bordo de ese barco desafortunado, el Star Stripes? Viola se mordió labio y decidió que no tenía más remedio que hablar. Ella calculó que podría estar haciendo algo incorrecto, pero si la familia Laya le estaba involucrada en el naufragio de barcos que se extraviaban demasiado cerca de la costa, entonces no tenía más remedio que actuar. No podría haber vivido consigo misma si se hubiera perdido una vida debido a su inacción. Espero que estés disfrutando, mi señora. Heder le preguntó alegremente. Es bueno verte aquí en nuestro Seydlid. Y es tan bueno ver a nuestro Lord Robert disfrutando tanto. Ha parecido tan preocupado y triste recientemente. ¿Puedo tomarme la libertad de preguntarte cómo está tu hermano? ¿Se ha recuperado de su enfermedad? David casi ha recuperado la salud. Gracias. Oh, esas son buenas noticias. Fergus temía que se hubiera perdido. Se veía muy pálido y enfermo cuando fue rescatado de ese naufragio. Pero ahora puedo decirle que todo está bien. ¿Tu esposo no está con nosotros esta noche? Preguntó Viola, mirándose alrededor tratando de ver el cabello rojo brillante del pescador entre la multitud de aldeanos. Heder negó con la cabeza. No, mi señora. Es una gran noche para pescar, nublado y sin luna. Salió hace un par de horas. Mi madre está cuidando de nuestro Brian. Y así puedo venir y disfrutar donde unas horas. Se volvió para servir una rebanada de mantequilla a otra bailarina hambrienta. Viola se quedó allí indecisa en cuanto a lo que debía hacer o decir a continuación. Y estaba a punto de irse cuando Heder se volvió hacia ella una vez más. ¿Puedo tentarte con una rebanada de mantequilla, mi señora? La hice yo misma. Viola negó con la cabeza. No gracias, pero se ve muy bien, Heder. Puedo llamarte Heder, confío. Me preguntaba. Y ella respiró hondo. No pude evitar notar ese hermoso broche que ibas puesto. Heder se sonrujó profundamente y pasó los dedos por las piedras brillantes. Oh, sé que para una dama como tú parece tal vez una tontería barata, pero fue un pequeño regalo de mi Fergus, pero es muy querido para mí. Bajó la voz para que nadie más pudiera escuchar. La pesca ha estado muy mal últimamente, mi señora, y no ha habido dinero para nada. Debe haber estado ahorrando algunos centavos aquí y allá para comprar este broche a un vendedor ambulante que viene todos los años. Viola se mordió labio de nuevo. Ese broche no era ciertamente una baratija, por lo que Fergus le había mentido a Heder. Lo había robado del naufragio, del equipaje arrastrado a la playa durante la tormenta. Pero, ¿debería hacer que eso sea de conocimiento común? ¿Qué pasaría con Fergus? ¿Sería acusado de robar y sería encarcelado? ¿O eso sería terrible? ¿Qué pasaría con su esposa e hijo si eso sucediera? Pero por otro lado, ese fabuloso broche de diamantes no podía quedarse aquí en el pueblo plesquero de Glentoran. Valía mucho dinero y debía ser devuelto a la señora Van Ashton, su legítima propietaria. Pero incluso si Fergus encontró el broche, de lo único que es culpable era de no entregarlo a las autoridades. Eso no probaba que él y o los otros pescadores sean demoledores. Seguramente, eso es solo la conciencia culpable del capitán Howard hablando. Se dio la vuelta dirigiéndose a la puerta del granero con la mente agitada. En el transcurso de unos pocos segundos, Sapir ha pasado de las alturas de la felicidad a las profundidades de la desesperación. Ella amaba al duque, pero no solo estaba viviendo una mentira bajo su techo al no contarle sobre su vasta fortuna, sino que podría ser la misma que rompiera su fe y confianza en su amigo de la infancia. Fuera del granero la lluvia se había despejado, dejando una noche fresca con brisa, barriéndola desde las montañas. Diola se estremeció. Su cálida envoltura estaba todavía dentro, pero no tenía grandes deseos de volver a por ella. Miró hacia las estrellas que parecían brillar mucho más intensamente en estos climas del norte que en Londres. Estaba empezando a amar mucho a Escocia y sabía que le rompería el corazón dejar Glentoran. Pero ella debía hacerlo. Diola podía escuchar voces elevadas a cierta distancia y supo que era donde el duque estaba tomando una decisión sobre un nombre para un nuevo barco de pesca. De repente se dio cuenta de que no podía esperarlo y no podía dejar que le hablara sobre esos sentimientos que había visto tan claramente en su rostro. Porque una vez que esas palabras habían sido pronunciadas, una vez que él hubiera declarado su gusto por ella, ella sabía que todo se volvería cada vez más complicado. No, esta noche no era el momento para confesiones de ese tipo, de ninguno de ellos. Mañana por la mañana a primera hora, ella le pediría una entrevista privada y le contaría toda la historia de lo que había sucedido a ella y a David desde que el duque los conoció en Londres. Entonces dependería de él lo que sucediera después. Aunque con el corazón hundido, Viola estaba bastante segura de su reacción. El duque era de hecho un hombre orgulloso y seguramente vería su renuencia a contarle los hechos como una especie de traición. Pero eso no se pudo evitar, determinó Viola. Ella le debía toda la verdad antes de que él le hiciera cualquier declaración, porque era un hombre honorable y sentiría que tenía que cumplir cualquier progresa que hiciera. ¿Y cómo podría hacerlo si la mujer que había elegido resultaba ser falsa? Se alejó rápidamente del granero hasta donde estaba el poni gris. El niño apareció como por arte de magia. ¿Querrás que te traiga el duque, señora? Dijo mientras ella se metía en el carro y tomaba las riendas. No, no habrá necesidad de molestarlo. Cuando esté libre, ¿podrías decirle que Lady Viola se sintió muy cansada y regresó al castillo? Estoy segura de que no le importará volver a subir la colina. ¿Te conduciré, mi señora? El chico parecía preocupado. Mientras Viola agitaba las riendas e instaba a Bolster a avanzar. Esta bestia tiene una mente propia. Tan infeliz como estaba, Viola tuvo que sonreír. Era un niño pequeño, pero todavía tenía un deseo genuino de ayudar que tenían todas las personas de las tierras altas que había conocido. No, gracias, dijo suavemente. Estaré bastante bien. Creo que el poni ya sabe que se dirige a su establo. Él será muy amable siempre y cuando mantenga su cabeza apuntando hacia el castillo. Pronto dejó atrás el pueblo de pescadores y, como había supuesto, Bolster ahora aceleró su paso mientras subía en el camino hasta la puerta del castillo. Cuando el carrito de caballos llegó a la puerta principal, Viola se sorprendió al ver tantas luces encendidas en diferentes habitaciones. Era tarde y había imaginado que su hermano y Meg se habrían retirado por la noche. Un escalofrío la recorrió. ¿Podría ser que David hubiera tenido una recaída en su enfermedad? ¿Le habría vuelto la fiebre? Cuando saltó del carro, Stuart apareció de las sombras para sostener la cabeza del poni. Un visitante en el interior para usted, mi señora, dijo. Su acento sonaba extremadamente amplio y Viola tenía la extraña impresión de que no le importaba el recién llegado, quienquiera que fuera. ¿Para mí? Sí, llegó hace un par de horas. Creo que la señora Libby sí le pidió que le proporcionaran una comida cocinada. La cocinera no estaba muy contenta, puedo decirle. Él comió todo el pollo que estaba para el almuerzo del duque para mañana. Viola cerró sus oídos a los chismes del sirviente, como había aprendido a hacer desde que era una niña pequeña. Desconcertada, se levantó las faldas y corrió los anchos escalones de piedra hacia el castillo. Todo lo que podía imaginar era que el visitante era de Londres, tal vez enviado por su prima Edith Matthews, para asegurarse de que ella y David estuvieran tan seguros y bien como ella le había dicho en su carta. Media hora más tarde, el duque subió corriendo los mismos escalones con la pisada ligera y ansiosa. No podía esperar para ver a Viola una vez más. En sus manos sostenía la envoltura que ella había dejado en el granero. Él estaba sonriendo ya que le hubiera gustado verla conduciendo el gordo pony a través de los bosques hacia el castillo y orgulloso de que ella fuera lo suficientemente independiente como para hacerlo Zoila. La señora Libes sí estaba en el pasillo, pero él pasó junto a ella cuando estaba a punto de hablar y entró en el salón. Luego se detuvo sorprendido. Todo lo que podía ver era ahora un pequeño extraño parado junto a la chimenea, sosteniendo las manos de Viola entre las suyas. Un caballero alto y grueso con un traje a cuadros ruidoso que inmediatamente lo marcó como extranjero. Buenas noches, mi señor. El acento era ampliamente americano. Lamento haber llegado tan tarde, pero estaba ansioso por alcanzar a Lady Viola. Solo escuché dónde estaba recientemente. Señor, tiene usted una ventaja sobre mí. Viola apartó sus manos de las garras del hombre y volvió una cara pálida e inexpresiva hacia el duque. Su gracia, permítame presentarle al señor Lewis Wilder. Es un hombre de negocios estadounidense que nos ayudó a David y a mí cuando estábamos en Estados Unidos. Lewis Wilder rió a carcajadas. ¿Hombre de negocio? Esa seguramente es una forma muy pintoresca de decirlo, cariño. El duque frunció el seño y la envoltura que todavía sostenía en sus manos se torció violentamente. ¿Cómo se atreve este hombre a llamar a Viola, cariño? Soy un socio igual con Lady Viola y con el conde de Norcom, continuó Lewis. Aparentemente sin preocuparse de que su mano extendida estuviera siendo ignorada por el duque. No sabía que tenías negocios en curso en los Estados Unidos, Viola, dijo el duque, obviamente perplejo. ¿Es algo relacionado con tu difunto padre? Exactamente. Ese difunto conde era seguramente un tipo afortunado. De acuerdo, Lady Viola y su hermano son dos de los jóvenes más ricos de Inglaterra en este momento. Lanzó una rápida mirada a la cara blanca del duque y agregó con una sonrisa burlona. ¡Uh! De hecho estoy seguro de que eres muy consciente de eso, señoría. Llegamos al fin del capítulo 7 y se está poniendo realmente muy muy emocionante este capítulo, esta novela. Espero que la estén disfrutando y por favor déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye!